Hola, soy Marco Vera. Y yo soy Andrés Sierra. Y esto es A Dónde Vamos a Parar, el podcast que te hará hacer que tus enemigos teman tus habilidades en los juegos de mesa. Nada de eso está dedicado para mí. Así es, juegos de mesa. ¿Y por qué, Andrés? Bueno, primero que nada, antes de comentar eso, quisiera saludar a nuestros televidentes, agradecerles su amable sintonía, que nos siguen por el YouTube, por el Spotify, que nos dan like, que se suscriben, que nos recomiendan con sus amigos, que nos ponen comentarios. Estamos muy contentos con la recepción que hemos tenido en nuestro podcast, que para quienes no lo han visto, tenemos nuestro episodio número 15, nuestro episodio especial, emblemático de los 15 años, donde pasamos de ser un capullo a ser una hermosa flor, donde pasamos de ser una, lo que no es mariposa antes de ser, ah, una oruga, pasamos de ser una oruga para volvernos una mariposa. Los que han podido ver ese episodio verán que hay reacciones y cosas que pasan que son chistosas y son divertidas. Entonces, bueno, si no han podido verlo, el episodio número 15, que se llama La quinceañera despechada, lo tenemos en YouTube, si estás escuchando solamente en Spotify, y puedes ir a vernos y nos conoces y todo. Y si de repente estás escuchando este episodio en YouTube y no has visto el anterior, puedes irlo a ver. Está un paso para atrás. Este seguramente va a ser el episodio número 16. Bueno, saludos a nuestros fans de siempre, Raymond Zambrano, a la señora Isabel, que pregunta ¿Quién es la quinceañera? Ay, no puede ser, mi madre. Pero yo le respondí. Ah, ya, sí, porque te digo cómo no sabes. Sí, hasta pusimos en otro color para destacar. Ojalá que le haya gustado. Raymond Zambrano dice, súper chévere en video. Papa Loca dice, Andrés, hola, se te extraña en la familia. ¿Quién es Papa Loca? Bueno. No sé, todavía no sabemos quién es Papa Loca. Un fan nuevo, Gorrión 85 y 18. Me he reído mucho. Creo que les va a ir muy bien, chicos. Gracias, Gorrión 85 y 18. Y bueno, y ahí puso, comentando de lo que hablamos la semana pasada. Solo una cosa, Julio Iglesias sí fue cantautor. De hecho, una de sus primeras composiciones fue la célebre Wendolin. Y sí, sí sabe. O sea, sí, fue cantautor, claro. Solo que en ese momento estábamos hablando específicamente de la canción que le compuso Perales. De verdad que estoy con una intriga de quién es Papa Loca. Ah, verás que tenemos también un saludo de userui8pg5xj6u. que nos manda saludos. También es nueva. Nueva por la foto parece nueva. Y si es nueve, no importa. Nos da igual. Pero mandamos saludos igual. Bueno, yo creo que yo por lo menos me quedé contento con ese episodio. O sea, yo tenía miedo de mí mismo, ¿no? Porque yo tengo ciertos tics que yo me he percatado cuando hago video. Pero nadie se dio cuenta, así que tranquilo. Nadie se dio cuenta. No, no, claro. No lo voy a decir para que si se dan cuenta que me lo digan. Pero que esa era la idea. Por eso no dije nada. Yo al principio cuando empezamos yo iba a decir. Pero dije no, mejor no para ver si alguien más bien me dice. Pero todo bien porque al final el tic realmente se desapareció como al dos minutos. Y bueno, entonces les agradecemos y les pedimos que nos ayuden para que nuestro podcast siga avanzando. Y para eso necesitamos realmente que lo compartan con sus amigos, con su familia y que se suscriban. Porque hay personas que, bueno, verán, eso es algo que nos pasa a todos. Yo también tengo canales de YouTube o listas de Spotify, por ejemplo. Que las escucho siempre, pero aún así el otro día justamente yo pensando en el podcast. Me pongo a revisar y muchas cosas no estoy suscrito y ya YouTube me las vuelve a recomendar. Y me las voy a recomendar porque sabe que yo las veo. Pero no le he dado a la suscripción. Entonces la suscripción realmente se ayuda a los creadores. Entonces suscríbanse y ayudennos a difundir más el podcast. Y también recuerden que ustedes son parte de esto. Nuestra pequeña comunidad que nos ha dado ideas para episodios. Por ejemplo, el episodio 15 fue una sugerencia que nos habían hecho en episodios pasados. Que otras personas se fueron sumando. Y aún así yo creo que ese episodio quedó corto porque hubo muchas cosas que no llegamos a hablar. Que después decíamos, ah, hubiéramos dicho esto. Porque claro, es que el tema que tocamos, que fue las canciones de despecho. Es un tema muy denso, creo yo. Y hay muchísimas canciones que podíamos hablar, etc. Entonces eso, eso de mi lado de agradecerles por ser parte de nuestra comunidad. Ayúdennos a ampliarla. No sé si Marco tú tienes alguna otra cosa relacionada. No. Gracias. Bueno, Marco me estaba haciendo la ligera y sutil insinuación de que les hable de este tema al elegir el podcast que te hará. Bueno, es que tal vez ustedes no saben. Nosotros tenemos un listado de nuestros podcasts. Desde el principio pensamos que este podcast era el podcast que los hará algo. Por favor, gracias Gideon por crearnos esta lista de frases. Saludos, Gideon. Saludos. Espero estés bien allá en Manavís. Sí, Gideon es muy creativo. Ah, queremos hacer una pequeña encuesta porque nunca hemos dicho de qué parte de Manavís es Gideon. Creo que nunca, no, nunca le hemos dicho. Entonces, vayan y pongan en los comentarios de qué ciudad piensan que es Gideon. A ver si le atinan. No sé, creo que es una ciudad sí conocida, pero... ¿Sabes qué? Ahorita que digo esto, ¿cuál es la diferencia entre pueblo y ciudad? El otro día conversaba con alguien y le decía, bueno, porque claro, en tu pueblo. Y se ofendió mucho. Y creo que era de Babaoyo. Ya. No sé. Ya. Entonces yo, yo no digo pueblo por minimizar, sino porque en mi cabeza pueblo es más pequeño que ciudad. Esa es la única diferencia que yo le veo. Yo en ese momento pensé, voy a buscar en Google a ver si hay, qué tiene que haber. O sea, hay cosas así de urbanismo que si, que es pueblo, si tienes no sé cuántos habitantes y si ya tiene un hospital, ya se vuelve no sé qué. O sea, hay cosas así, hay reglas. Según yo es así, pues claro. Pero sí me di cuenta que parece que decir pueblo ofende. Digamos, una persona de, eres de Chone, ya en tu pueblo. Y yo no sé si Chone es ciudad o pueblo. Si me explico, mi hermano vive en Ventanas. Yo no sé si Ventanas es una ciudad o un pueblo. Yo asocio más pueblo a lo rural. Tal vez en mi cabeza funciona así y por eso yo digo pueblo a veces. Pero ahora que lo pensé, después de la reacción, esa persona como que me reaccionó muy enfáticamente. No es un pueblo, es una ciudad. Así, ya como, ¿qué te pasa? Ya, pero no sé, no sé si nuestros teleoyentes saben. ¿Tú qué sabes de eso? O sea, que yo sepa, sí, tiene que ver con la infraestructura o los habitantes, según yo. La denominación geográfica correctamente usada debería ser cantón y parroquia. O sea, si estamos hablando de país, provincia, cantón, parroquia. Ya, entonces ciudad viene a ser como cantón y pueblo viene a ser lo equivalente a parroquia, me imagino. No creo que sea así. Bueno, habría que averiguar. O sea, yo creo que sí existe esa organización que tú dices, pero no creo que sea un equivalente. Pero bueno, en todo caso, vamos a pedirles que pongan en los comentarios de qué pueblo o ciudad es Gideon. Y también si alguien sabe la diferencia real, pero real. No, no, a ver, si alguien va a opinar sobre eso, porque queremos una respuesta seria, que sea alguna persona que... O consultenle a una persona que sepa, pues a veces ponen yo creo que, da lo mismo. En todo caso, bueno, saludos para Gideon. Entonces, regresando al inicio de este hilo de conversación, el tema es que los qué te hará ya los hemos ido pensando. O sea, y Gideon nos compiló, nos organizó en un Word una lista de posibles qué te hará. A menos que de repente se nos ocurra uno en ese momento, porque es específico para el episodio, ya tenemos este... O sea, nos pareció más divertido como tener una lista y escoger una así en ese momento. Entonces... Así es. Esa es la historia de los qué te hará tal cosa y qué te hará tal otra. Y ahora nuevamente no recuerdo por qué empecé a contarles lo de los qué te hará. Porque esta semana se viene el estreno de la nueva película basada en las historias de Agatha Christie, que es Muerte en Venecia, Muerte en Venecia. Y estaba revisando... A mí me gustan estas historias que son basadas en... O sea, a mí me gustan estas historias de misterios, detectivescas, de descubrir al asesino, como estas de Netflix que hicieron con Daniel Craig, que son la de la cebolla de cristal. La cebolla de cristal se llama Onion Glass. Suena raro decirlo en español, la cebolla de cristal. Bueno, Onion Glass, la anterior de Onion Glass, que era la de los millonarios estos, en Knives Out. La serie se llama Knives Out y la segunda parte le pusieron subtítulo. Ajá, ya eso. O sea, Knives Out, Onion Glass. Bueno, y se viene ahora, como te digo, Muerte en Venecia, El Oriente Express me encantó. Me encantó también la de... La anterior a Oriente Express fue... No, Oriente Express fue la primera, después vino Muerte en el Nilo. Oriente Express fue la primera y después vino Muerte en el Nilo, exacto. Y sabes que ya estaba revisando, para hablar un poco de ese tema, me puse a googlear cuántas películas existen, cuántas adaptaciones hay. Hay millón de adaptaciones de las películas de Agatha Christie. Y de hecho, Oriente Express y Muerte en el Nilo, hay adaptaciones que se hicieron también en los 70s. Claro, y hay también versiones británicas. Ajá, hay un anime de una de las dos, de Oriente Express o Muerte en el Nilo. Creo que era de Muerte en el Nilo, hay un anime. O sea, a mí desde pequeño siempre me ha gustado lo que tiene que ver... O sea, la verdad es que no... Si me pongo a pensar, no sé si alguien me inculcó... O sea, bueno, todo siempre y por lo general regresa mi tía, la tía que les he contado a mi tía Patti, que ella era esa fata y también tenía muchos libros. Entonces ella tenía una colección de libros de Agatha Christie y también había los de Sherlock Holmes, me acuerdo que era, pero creo que más era de Agatha Christie, que igual era... Yo era muy pequeño como para leerlos. Es decir, los empezaba a leer y no me acuerdo de pequeño haber leído ninguno. Pero tenía esa sensación, esa curiosidad. Porque claro, en su momento mi tía me tiene que haber explicado que eran de misterio. Entonces siempre me gustó... Cuando a mí me compraron por primera vez el juego Clue, o sea, la primera vez que tuve Clue, a mí me encantaba jugar y yo lo jugaba muy serio. O sea, yo realmente quería... O sea, a mí me enojaba, por ejemplo, que la gente se dejara ver las cartas y cosas así. Sí, porque... Lo que pasa es que también tienes que ver con quién juegas y quién esté comprometido con el misterio del juego. Porque Clue a la final es un juego de mesa bien difundido, pero para mí era divertido jugar y de verdad no saber quién era y acusar... Bueno, no sé, los que no han jugado Clue, Clue es un juego de mesa muy antiguo que también tiene su película. Y que creo que iban a hacer una nueva adaptación con Brian Reynolds, si no me equivoco, pero creo que eso quedó ahí porque fue antes de pandemia. En todo caso, Clue es un juego de tablero de mesa donde ustedes tienen que descubrir quién es el asesino, en dónde y con qué mataron al señor cadáver dentro de su mansión. Entonces, bueno, tiene todos los elementos así de película de misterio y es divertido jugar porque, claro, ustedes no tienen que dejarse ver, tienen que descubrir, preguntarle cosas a los demás. No sé, o sea, es un juego que a mí siempre me ha gustado. Una sola vez pude hacer una cosa que yo quería, que era jugarlo a la luz de las velas, así todo tenebrosa, con música de fondo. Encontré en Spotify que se llamaba... Era un playlist de Clue, o sea, de música así como de misterio. Ya. Jugamos y sí fue divertido. También hay una película, la película es como... Es como una película como de comedia, pero que conserva los elementos así de película de misterio. Porque realmente en esa época que salió la película de Clue, salieron otras películas de ese corte que eran como una parodia de las películas de Agatha Christie que hacían en ese entonces. O sea, basada en libros de Agatha Christie y también en Sherlock Holmes. Y también estaba Hércules Poirot, que era otro detective famoso. Mrs. Marple, que es la... O sea, Agatha Christie tenía estos con el Poirot, que son los que tú has mencionado, que es esta línea. O también tenía otro personaje que es Mrs. Marple, que era una señora que también resolvía misterios. Eran en un pueblo. Eso sí, nunca lo leí. Ajá. Medio me he enterado, pero de allí fue que salió la serie que el otro día te comentaba a ti, Marco, que se llama Reportera del Crimen con la maravillosa Angela Lansbury. Esa serie sí la vi de chiquito con mi abuelita. En el episodio pasado, en el episodio 14, hablamos de las series de los 80 y yo les comentaba que con mi abuelita veía a Punky Brewster. También veíamos Reportera del Crimen. Y si era entretenido, ahorita ya, viendo la retrospectiva, claro, luego a la final uno se pone a pensar ciertas cosas que ya les voy a comentar. Pero a mí me gustaba mucho porque la serie trataba de esta señora que era una escritora que escribía libros de misterio y que resolvía misterios a sí mismo. Porque su mente como que ya al escribir estaba como diseñada y entonces siempre como que le llevaba la ventaja a la policía en las investigaciones. Normalmente la policía no la quería. Sí tenía un amigo que era policía que le pedía ayuda. Pero el tema, que es lo que yo les decía, es que ahora de uno de grande se pone a pensar. ¿Cómo es posible que donde sea, porque eso duró como ocho temporadas, donde sea que esta mujer iba, alguien se moría? Claro. O sea, no importa. Ella iba a la tienda de la esquina y encontró un cadáver. Entonces le decían, oh, Jessica se llamaba. Jessica Fletcher se llamaba el personaje de la escritora en la serie. Ayúdanos a... Y la serie es súper ochentera. O sea, esa serie a mí me gustaba. Es increíble porque cuando uno la ve, ahora que vi unos episodios por ahí en YouTube, tiene como una fórmula, un esquema, ¿no? Cuando uno ya lo ve, sí, dice, ah, ya sabemos todo lo que va a pasar. Obviamente, yo, por ejemplo, los episodios que vi ahora, no atiné en mi cabeza a quién era el asesino. A pesar de que luego al final... Eso también me gusta de este tipo de películas o de historias. Es que al final te revelan todo y todo tiene sentido. Entonces, la mancha en la pared significaba no sé qué y el botón que encontró no sé qué. Y cosas así. Entonces, siempre me ha gustado todo esto que tiene que ver con el misterio y bueno. Bueno, pero tú, ¿por qué sacaste a colación películas de misterio como el Oriente Express y la que van a dar de... No es Muerte en Venecia. Muerte en Venecia es otra película, creo. Porque la otra era Muerte en el Nilo. ¿Esta cómo se llama de verdad? Se llama Cacería en Venecia. Ah, pero eso no es el título del libro. Ah, también saqué a colación esto porque, claro, la Cacería en Venecia es basada en uno de los libros de Agatha Christie. Sí. El libro se llama Las Manzanas. Y lo interesante de esta película es que, si bien es cierto, es basada en Las Manzanas, tiene licencia creativa en el guión. O sea, no necesariamente tienen que respetar todo lo del libro, sino que sí... No sé cómo funciona eso, pero le van a hacer cambios. A la final, o sea, bueno, no sé qué tanto sea para alguien que sea fanático de que realmente haya leído los libros. No sé qué tanta gracia le haga, por ejemplo, que cambien quién es el asesino. Que creería yo que podría ser uno de los cambios más lógicos para poder sorprender a la audiencia pensando en que están usando los libros más conocidos. ¿Y que va a ir gente que le guste Agatha Christie? Sí. El de Muerte en el Nilo, yo vi la película antigua, antes, hace tiempo. Una época que me dio por buscar las películas del misterio. Creo que fue en la pandemia que busqué Clue y empecé a encontrar otras, entonces vi esa. Y a pesar de que ya había visto, no me acordaba quién era, o sea, cómo se resolvía el misterio, realmente. Y sí lo respetaba. Bueno, creo que también cambiaron una que otra cosa, un personaje de hombre por mujer, ese tipo de cosas que suelen hacer. Para mí sí me gustan, o sea, ese tipo de películas, el Knives Out me encantó, la primera. Siento que la segunda película, la de Onion Glass, no sé si te pasa a ti lo mismo, me gustó igual, pero siento que como que el personaje principal del detective cambió. En la primera película el man era así súper como típico detective duro, serio, que sabe todo, que llega pateando al perro. O sea, sin ser grosero, pero llegaba así como, siéntese, pregunta. Y acá lo hicieron un poco caricaturesco. Sí, exactamente. O sea, para mí son dos personas diferentes y eso yo lo noté cuando estaba viendo la película. O sea, a mí me encanta la película en sí, pero yo dije, mientras la veía y estaba viéndola con una amiga, yo decía, esta no es una secuela. O sea, esto es otra película, este es otro personaje que está pasando. Yo creo que como les fue bien con la primera y creo que piensan, quieren hacer al final una saga con este personaje, así como Poirot y como Sherlock Holmes y como Mrs. Marpleo, Jessica Flecha. O sea, quieren hacer una saga de Nancy Drew, también es otra detective, esa es más como para público más joven, pero y de eso podemos hablar. Voy a poner un marca páginas de Nancy Drew y después vuelvo a ella. El punto es que sí sentí como que cambié el personaje. Al final como que se quiso acomodar, pero aún así no lo vi igual. Él era más sangre fría en la primera película. Acá, en cambio, ponía cara de miedo, ponía cara de chiste, hacía bromas. Yo entiendo un poco que también él quería como, entre comillas, engañar a los demás personajes, pero no, no me, no sé, o sea, me gustó. A ver, ese es el punto. La película me encantó, pero no siento que fuera como una, una, una secuela de la primera porque el personaje cambió mucho. Claro, incluso, o sea, hasta que le quisieron poner un, un, un pasado. Bueno, no sé, la película es chévere, pero sí siento que hubo unos cambios. Ahora, si conoces, si has escuchado hablar tú, Marco, de Nancy Drew. Me acuerdo, me acuerdo de Nancy Drew. De hecho, yo me, o sea, de hecho, yo me acuerdo de Nancy Drew era porque tenía una serie de televisión. Ya, entonces, seguramente yo esa serie no la vi. Sabía quién era Nancy Drew. Me parece que vi la película, una de las películas. Pero ahora, a ver, pero tú estás hablando de la serie que pasó cuando ella era niña, ¿no? O sea, la serie de Nancy Drew niña para, para niños y adolescentes. Porque hay una serie de Nancy Drew ahora, de grande. Es decir, una serie que se llama Nancy Drew, que es ella ya de, de mujer. O sea, saliendo de la adolescencia, porque no me acuerdo. Yo vi unos episodios y no estaba en el colegio, creo. O sí estaba en el colegio. Bueno, el punto de esta Nancy Drew de ahora, de la serie de, entre comillas, adulta, mujer. Es que, para mí fue un shock que una de las primeras escenas de Nancy Drew tenía sexo con su novio. No, no es con su novio. Es que tiene sexo con un chico que conoce ahí donde trabaja en una, o sea, a ver, no tiene nada de malo que tenga sexo, por si acaso. Sino que es un shock que en el primer episodio, el personaje que era un personaje como más infantil y adolescente, conoce a un, no me acuerdo bien cómo era, pero a la final conoce a un mecánico afrodescendiente que se la zumba ahí en el taller y que luego tiene que tener eso como secreto, pero después, por alguna razón, él se vuelve un personaje de la historia. Y la man tiene un trauma con un caso que no resolvió o algo así, o que resolvió y por resolverlo pasó algo malo, ya no me acuerdo bien, que creo que tiene conexión con la serie antigua, me parece, porque hay muchas como flashbacks que parecieran súper cuidados como para que la gente conectara. Ya, de hecho, creo que eso tiene conexiones con la película que en el 2007 interpreta Emma Roberts. La verdad no sé. El punto es que los flashbacks son súper cuidados como para que coincida con algo, o sea, esa sensación me dio. Entonces, la serie al fin y al cabo no me pareció fea ni mala. No me acuerdo por qué la dejé de ver. Creo que estaba viendo y la quitaron de la plataforma donde la estaba viendo. No sé, voy a volver a buscar a ver si todavía la tengo en algún lado para terminar. Bueno, el punto es que yo creo que quisieron hacer tal vez lo que pasó cuando hablamos en el episodio 14 de la serie de los 80 con Full House. Creo que quisieron continuar con una serie más adulta. Sin embargo, yo no vi el personaje de Nancy Drew. O sea, yo no seguí la serie, pero yo sí tenía esta idea de Nancy Drew como una niña bien, que era buena. O sea, un personaje así, ¿no? Y esta chica, este personaje de ahora ya no es así. O sea, como que creció y se volvió, no sé. O sea, el tono de la serie cambió mucho. O sea, mucho a... ¿Sabes qué? Es un poco más bien lo que hablamos en la serie de los 80 que pasó con el príncipe del rap. Eso siento que pasó. Yo siento que Nancy Drew era una serie un poco más tipo Full House. Pongámosle por ese tono así de familiar y de amistad y que se abrazan. Y de repente, cuando la hacen ahora, es CSI. O sea... Ajá, ya. Ya. Pero la serie estaba chévere. Eso sigue siendo. Ahora, me acabo de acordar de otra gran detective de las series que se nos está escapando, que es Verónica Mars. Verónica Mars. Interpretada por la maravillosa Christine Bell. Sí. Quienes no saben quién es Christine Bell, seguramente saben quién es Christine Bell, pero no saben quién es. Christine Bell es la que hace la voz de Anna en Frozen. Inglés. En inglés. Sí, pero sí la tienen que haber visto por ahí. O sea, rubia, carismática, simpaticona con... Que realmente... O sea, ella es una persona que tú la ves y te cae bien. O sea, la ves. Puede que sea una maldita arpía. No la conozco en persona, pero te cae bien. Y tú la ves en entrevistas y te cae bien. Es ese tipo de persona que yo no la conozco, pero quisiera ser su amigo. Saludos a Christine Bell si nos está escuchando. Hola, Chris, para los amigos. Bueno, en todo caso, Marco, toda esta media hora que hemos estado hablando es porque tú nos querías sacar en cara que te vas al estreno de esa película. No, era porque quería que me cuentes, porque vi en tus redes que estuviste jugando juegos de mesa de misterio. Es porque te iba a decir que, por ejemplo, yo no soy tan fan de jugar así juegos de mesa de misterio. No me gustan los juegos de mesa que duran horas. Y yo sé que a ti sí te gustan. Entonces, lo que te decía es que yo me voy más por el lado de las películas, porque sé que en dos horas vamos a resolver el misterio. Pero lo que quiero que me cuentes es qué tal es esa experiencia de jugar esos juegos de mesa con otras personas desconocidas. Verán, a todos los teleoyentes les voy a contar mi triste historia. Bueno, no es una triste historia, es una buena historia. Cuando Marco estuvo en la ciudad de Quito para grabar nuestro episodio de, no de aniversario, pero nuestro episodio emblemático de 15 años. Y regresábamos caminando. De repente yo me fijo en una tienda que había pasado miles de veces por ahí, pero no había parado bola. Y creo que me llamó la atención, porque no sé si te acuerdas, que estaba iluminada ahí en el fondo. O sea, como que estaba... Era raro, ¿no? Era tal cual un sateo de película de fantasía de niño que encuentra la tienda al final y que va curioso. Bueno, tal cual. Y yo digo, oye papá, vamos a ver qué hay. Fuimos y encontré lo que para mí, Andrés Sierra, es la primera vez que yo llego a una tienda de juegos de mesa. El santo grial. Toda la vida a mí me gustaban los juegos de mesa. Desde chiquito me compraban juegos de mesa diferentes, pero terminábamos jugando Monopolio, Life y Clue. Y bueno, otras cosas así por ahí. Pero yo obviamente veía que existían otros juegos de mesa. O sea, un tío me compró un juego de los X-Men que viene con 30 figuritas que tú puedes jugar, que son en 3D. O sea, pero tiene otras reglas. Igual ese juego es un juego de mesa que se le llama fiesta. Ahorita estoy aprendiendo. Se llama fiesta porque lo puedes jugar con tus amigos y con tu familia. Y es un juego con una dinámica un poco más complicada que el Monopolio, pero menos complicada que otros juegos de mesa. Ya. Pero ese juego nadie quería jugar conmigo. Porque decían que había demasiadas reglas. Y no, o sea, ahorita que, o sea, yo sé que no había, ahorita ya estoy consciente que no había demasiadas reglas. Y de ese me compraron dos. Y los tengo en Guayaquil. El que se llamaba uno X-Men Under Siege. Que era algo de que invaden el cuarto de control la historia. Y el otro no me acuerdo cómo era, pero también de X-Men. También me regalaron un juego que se llamaba Hero Quest. Que ahora ese juego es un clásico. Que hicieron un Kickstarter para volver a hacer una edición limitada para la gente que estuviera en Kickstarter. Y yo tengo el original con la caja hecha a pedazos porque de tantas mudanzas y tantas cosas, pero todavía lo tengo. Hero Quest. Lo quise jugar un par de veces con mis primas. Mis primas, no mis primas chiquitas, sino mis primas hermanas que son como de mi edad. Solamente cuando me veían setear el tablero ya se iban. O sea, decían, no quiero. Cuando conseguí un día que nos sentáramos a tratar de jugar, se fueron igual. O sea, porque ese juego, en cambio, era un juego tipo Dungeon and Dragons. Una persona hace el malvado hechicero Sargon, que era yo, por lo general. Porque, bueno, mis primas, o sea, todo estaba en inglés. Mis primas también leían inglés, pero a ellas les daba pereza. Entonces a mí no me daba pereza ir traduciendo y leyendo. Porque en ese tipo de juego, tú vas y lees y dices, bueno, los guerreros ingresan a la mazmorra. Entonces ellos ponían cada uno su muñequito. Y decían, bueno, entonces ahí empiezan a lanzar los dados, a avanzar. Y dependiendo de lo que ellos avanzan, yo tengo que ir poniendo las paredes y las puertas. Porque es como que se va descubriendo el tablero. A mí me parecía mágico eso. Yo lloraba de la emoción de ponerle. Esta gente cogió, no sé, ni 15 minutos y se fueron. No, es que es muy complicado. Y yo me quedé ahí. Imagínense la cámara alejándose. Yo en una mesa con todo mi tablero. Así, solito. Y así, o sea, nunca encontré con quién jugar ese tipo de juegos. Igual saludos para Wendy y Elizabeth, mis primas hermanas que me dejaron solo. Pero el punto es que no jugábamos otras cosas con ellas, pero eso no les gustaba. Hay un juego que jugábamos mucho con ellas que se llamaba Payday. Que era así como para que manejes tus finanzas. Que realmente no me servía mucho jugar porque hasta ahora se manejan mis finanzas. Pero el punto fue que desde allí. Entonces cuando yo entro con Marco a esta tienda llena de juegos de diferentes. Porque luego yo me volví como un morboso de los juegos de mesa. No sé si la palabra morboso es la correcta, pero es como un boyerista de los juegos de mesa. Boyerista es la palabra. Y un boyerista no siempre es un morboso. O sí, póngalo en los comentarios. En todo caso, me ponía yo a buscar videos en internet. Hay algunos canales que tú puedes ver cómo juegan. O sea, te explican cómo juegan y entonces hacen toda una partida que de repente puede durar las dos horas que dure. Te la están poniendo y tú ves la dinámica. Hay una que se llama Tabletop que creo que ya se acabó, pero era súper bien producido. Tenía una cámara de arriba, de los costados. El animador invitaba como comediantes para que jueguen con él. Y ahí tú veías varios juegos. Y yo siempre veía eso, pero yo decía, esos juegos aquí, o sea, no los voy a conseguir. Voy a pedirme uno, pero después decía, ¿y con quién voy a jugar? Si ya tengo, hay tres cajas de juegos que nunca puedo con quién jugar. Llegamos a este lugar donde hay toditos estos juegos. Las versiones en español además, la mayoría de las... O sea, tienen versiones españolas y otros en inglés. De todo, o sea, de los juegos que yo alguna vez he visto. Otros, muchos que ni conozco, así. Había juegos de misterio, juegos para una sola persona, para una sola vez. Entonces, por si acaso, los teleoyentes que tengan la curiosidad, la tienda se llama Día de Juegos. Las redes sociales lo pueden encontrar así. Por si acaso no nos auspician, ni nos dan nada. Si quieren, nos pueden mandar un regalo. Pero, en todo caso, lo digo es porque realmente me pareció una tienda súper chévere. Y fueron súper amables porque lo que hicieron fue invitarnos a Marco y a mí a que los días domingos... Marco, cuéntanos. Porque los días domingos invitan a la gente a jugar totalmente gratis. También les enseñan a jugar. Les enseñan a jugar a los que, digamos, que son un poco curiosos por este tipo de juegos, pero que no saben jugarlos. Entonces, también les enseñan a jugar. Los invitan a jugar a juegos de mesa. Eso. Y justo a Andrés lo invitaron ese día. Estábamos hablando de eso y lo invitaron. Antes de que continúes, te iba a decir que... ¿Sabes qué? Dungeons & Dragons es un juego que, por ejemplo, yo me enteré que existía con Stranger Things. Y, de hecho, creo que no solo a mí me pasa, sino a mucha gente. ¿Por qué? Porque a partir de Stranger Things, cuando juegan Dungeons & Dragons... Por ejemplo, un capítulo de los Simpsons de una de las nuevas temporadas juegan también Dungeons & Dragons. Entonces, es como que el juego se empezó a popularizar un poco por Stranger Things. Y lo empezaron a sacar en otras series. O sea, verás. Yo lo que creo es que pasó lo que hablamos, no me acuerdo en qué episodio, que estuviste atento a algo que antes no habías estado atento. Porque Dungeons & Dragons es un clásico para los gringos. Parte de su mitología es Dungeons & Dragons. Claro. Había una serie animada, me acuerdo, de los 80 también, que era Dungeons & Dragons, que no creo que tenía nada que ver... Es como la película que dieron ahora, que la película es en el universo de Dungeons & Dragons. Las personas que han jugado reconocen ciertos perfiles de los personajes. Porque en Dungeons & Dragons tú creas un personaje basado en un perfil que te da el juego. Entonces, tú puedes crear un mago y los magos te dan ciertas características que tiene un mago. O sea, el mago tiene tal edad y tiene tales poderes y supuestamente vienen de no sé qué parte del mundo. Y con eso, porque Dungeons & Dragons es un juego de rol donde cada persona, hasta donde yo sea, porque nunca he jugado, va creando su personaje en base a unas reglas que te da el juego. Pero de ahí se va desarrollando y, o sea, como en nuestro podcast, no sabes a dónde va a parar. Claro, exactamente. Entonces, yo vi reacciones de jugadores de Dungeons & Dragons a la película y se emocionaban mucho. Porque si bien la historia, para las personas que han visto la película, no es que el juego se trata de eso. O sea, no es que el juego sigue esa historia. Lo que usan son todos los elementos y la mitología. Por ejemplo, que sí existían los magos rojos. Las criaturas que salen también, ellos las reconocen. Ah, ese es un no sé qué, ese es un no sé cuánto. Ese tipo de cosas. Pero no es que en el juego hay un personaje llamado tal cual como el que hemos visto. Sino que son arquetipos de los personajes. Por ejemplo, el uno es el bardo. El personaje principal de los que han visto Dungeons & Dragons es un bardo. Que es raro que un bardo sea un personaje principal. Porque tú dirías, tú pones... Y un bardo normalmente, para los que no saben. Y eso es una cuestión simplemente como de cultura general. En la cuestión medieval, el bardo era el que va cantando canciones de los héroes con su guitarrita. No como el bufón, necesariamente. Pero digamos que un... Yo diría, en mi poco conocimiento, como un paso más arriba de un bufón. Porque igual es el cantante, canta las leyendas. Se han visto el Witcher. De los que han visto la serie del Witcher, ahí también sale otro bardo. Que es el que lo acompaña a él en sus viajes. Y que hace canciones sobre él. En todo caso, entonces en Dungeons & Dragons la gente veía, ah, es un bardo. Pero luego veía que había el mago, la cambiaforma, y así. O sea, van viendo el... Ven que hay un perfil de los personajes que ellos reconocen. Y por eso es que esa película sí fue hasta donde se... Muy bien aceptada por la comunidad de Dungeons & Dragons, que es muy grande. Entonces, bueno, regresando a lo que hablábamos de los voz de mesa. Como Marco dijo, en día de... Los amigos de día de... Nos invitaron a Marco y a mí, pero Marco se regresó a Guayaquil. A participar de estos domingos donde ellos te sacan uno de sus juegos. Y te dejan que lo juegues para que lo pruebes. Obviamente, luego si te gusta lo puedes comprar. Pero no te cobran nada por ir y probarlo y jugar. Lo que decía Marco de la duración de los juegos de mesa. Yo fui a este... Esta primera vez a... A día de... Día de juegos, perdón. Y... Fui con una amiga, Esperanza Maldonado. Y no nos dimos cuenta. Empezó a las 2 y media. Y salimos de ahí 5 y media de la tarde. Pero Marco, no te puedo... O sea... No sabes en qué momento se fue el tiempo. Ya. O sea, realmente no es como que... O sea, te juro, honestamente... El juego que jugué era un juego nuevo. O sea, no es que digo... Ah, es que me encantaba el juego. Y por eso es que se te pasa el tiempo volando. No. Era un juego nuevo que nos explicaron en ese momento. Que jugué con... Bueno, con Esperanza sí la conocía. Pero con 3 otros desconocidos. Que en ese momento nos hicimos amigos. Digamos. Y nos demoramos esa cantidad de tiempo. Y se pasó volando. O sea, no... En ningún momento me sentí aburrido, repetitivo. Y te digo... Era un juego que nunca había jugado. Es un tipo de juego que me pareció interesante. Pero que yo no me compraría para mí. Porque no me veo jugándolo mucho. Pero sí es divertido. O sea, sí fue divertido. Entonces es lo que te digo. Yo creo que las personas tienen ciertas percepciones de las cosas. Y que a la final siempre es bueno probar. Porque, por ejemplo, la sensación que puede que tú tengas de los juegos es como cuando has estado usando Paint toda la vida. Y abres el Illustrator o el Photoshop. Es esa sensación de que tú de repente has usado cuatro herramientas y abres un software que tiene diez ventanas, cuatro paneles. O sea, quinientos paneles, no cuatro. Y tantas herramientas. Entonces es abrumador darte con eso. Entonces acá puede parecer lo mismo. Pero si lo haces paso a paso. O sea, si tú te sientas con este grupo de personas y vas haciendo paso a paso. Porque los juegos son así. Paso a paso. Ya cuando te das cuenta estás jugando. Y ya pasaron dos horas y media, tres horas y no te diste cuenta. ¿Sabes qué? Justo eso, por ejemplo, puede que me pase a mí. Y puede que le pasó a tus primas y hermanas que te dejaron abandonado. Que quizás los juegos, ese tipo de juegos de mesa, quizás sí me gusten. Pero si los empiezo a jugar como que empezando por niveles pequeños. O sea, empezando por algo más sencillo y subiendo el nivel del juego. No sé cómo sea Hero Quest. Pero a lo mejor tus primas se sintieron demasiado abrumadas por el juego. Porque quizás Hero Quest es un juego muy complejo. Y quizás debían haber empezado por alguno más sencillo. Y creo que también eso hace día de juegos. Que si eres una persona nueva en este mundo. Seguramente te van a poner a jugar un juego pequeño. Para que te empieces a gastar este tipo de cosas. Y después ir aumentando el nivel. Ya, pero verás que el juego que jugamos no era un juego de nivel bajo. Pero el punto es ese. Sí te dicen, por ejemplo, que hay juegos más complejos que otros. Pero la verdad es que ya jugándolos ya no. Ya una vez que empiezas a jugar ya entiendes. Y de ahí por último los demás te van diciendo. O sea, eso es bueno. Hay muchas personas... Bueno, ya. Lo que pasa es que tengo que continuar la historia. Fuimos a este día de juegos. Jugamos este juego que... Ya voy a buscar cómo se llama. Porque no me acuerdo. Porque lo juego una sola vez. Pero luego lo busco y les cuento cómo se llamaba. Es un juego de como acumular recursos. Como si fuera un sim. Pero a mí los juegos sim en computadora no me gustan. Por acá es diferente. O sea, porque... Lo bueno del juego era que tú vas como acumulando tus cosas. Para como hacer crecer tu imperio. Pero en este no te atacas con nadie. Que era lo bueno. O sea, me pareció bonito que el juego tiene muchas cosas. Muchas dinámicas. Muchas cosas. Pero nada es como... Ah, te voy a atacar a ti. Te voy a quitar a esto a ti. Entonces me pareció chévere. Bueno, ese mismo día una de las personas que estaba ahí nos comentó a mi esperanza que él hace también organizar eventos de juegos. Y entonces él tiene sus redes sociales que son Juegos de Mesa Ecuador. Si lo quieren buscar. O pueden ir a mi Instagram y pueden ver las publicaciones que hice. Y pueden ir a la página de él. Entonces él organiza... Este iba a ser organizado el segundo encuentro de Juegos de Mesa en el parque. Que fue en el parque metropolitano, si no me equivoco. Fue en el parque metropolitano. Sí, creo. No me acuerdo bien. Si sabes que ayer antes de ayer en el parque metropolitano acaban de encontrar el cuerpo de una chica enterrado. O sea, me imagino que deben encontrar muchos cuerpos cada cierto tiempo. Es que el parque metropolitano es enorme, Marco. Es como en las películas de esos parques donde se pierden los niños y van con los perros y las linternas en la noche a buscarlos. Que nunca sabemos por qué. Ah, ¿en serio? Realmente el parque metropolitano es un bosque. Ayer que fui es un bosque. O sea, es un bosque. Tiene un camino principal pero tú te puedes meter por unos senderos en medio del bosque y te puedes perder. Y te pueden matar también. O sea, sí. No digo que les vayan a matar pero sí te pueden... O sea, sí pueden pasar. Si te estás dando cuenta, ¿a dónde nos está llevando todo esto de los misterios de Ada Tachristi? ¿Vamos a resolver el misterio de los asesinatos en el parque metropolitano? Bueno, ya. Esperemos que los resolvamos y que no se queden impunes. Y sí, el Instagram del amigo Joseph es Juegos de Mesa Ecuador. Lo buscan como Juegos de Mesa EC o EQ y les sale. El juego que les comentaba que había jugado en Día de Juegos la primera vez que fui se llama Concordia. Para los que les interesa averiguar. El punto era que en la primera, esta sesión que yo fui, conocí a Joseph que muy amablemente nos invitó. Y bueno, luego fui, este fin de semana que estamos, fui al parque metropolitano. Y yo la verdad es que tenía mis reservas de ir porque iba a ir solo. O sea, es como que tú dices, ay, voy solito. Y ahí la invitación decía, inscribe tu grupo, no sé qué. Pero bueno, el amigo Joseph fue muy amable y me dijo, no, tranquilo, vente, que igual por último hay juegos para una persona. Y yo me sentí así forever alone. Me imaginé todo el mundo jugando en grupo y yo jugando así, solitario. ¿Recordaste el momento en que tus primas te dejaron abandonado con ese juego? Y en ese momento hubiera sido algo distinto si hubieras tenido ese juego solitario. Lo sacabas y quedabas feliz. Bueno, pero no pasó eso. Yo llegué y de una había, o sea, llegué temprano, había una otra persona. O sea, estaba Joseph y estaba una otra chica que participaba del evento que se llama, bueno, Dani. Saludos a Dani, si escucha esto. Y nos pusimos a jugar. Oye, fueron de las nueve que yo llegué, habré llegado nueve y cuarto, nueve y veinte. Hasta las dos y media que me fui porque ya me votaron. O sea, porque ya no quedaba nadie y ya estaba guardando su juego. Yo con su mamá y su familia que le habían ido a ayudar. Yo jugué un juego tras otro juego. No me aburrí nunca. Todos los juegos me parecieron divertidos. Unos más que otros. Unos los quiero comprar. Cada uno diferente. Pero lo que pasa es que de verdad son súper entretenidos. O sea, aparte de que te piden mucho a ti como persona de tu cerebro, tu concentración, tu retentiva, tu memoria. Ajá. Y jugué con personas completamente extrañas. O sea, también todos empezamos a jugar entre todos. O sea, nunca me tocó jugar solo un juego de uno. O sea, me encantó el evento. Me pareció súper chévere. Si Joseph escucha este podcast, agradezco muchísimo que me haya invitado. Igual ese evento, por si acaso, sí tenía un costo. Pero me parece súper bien porque él pone a su disposición su ludoteca de como 30 juegos. Claro. Nos dio hidratación todo el tiempo. Nos dio un snack. Había fruta. Estaba pendiente de todos nosotros de que entendéramos los juegos. O sea, súper chévere realmente el evento. Y yo no creo, honestamente, que Joseph lo haga por el dinero. Porque yo estaba sacando cuentas en mi casa de cómo era. Pero yo creo que más lo hace porque, claro, eso representa igual un gasto. No va a salir a pérdida. Y también lo hace un poco, creo yo, no se lo he preguntado, por difundir también. O sea, por ampliar este mundo. Porque, por ejemplo, ya ahí conocí, por ejemplo, a Dani, con la que jugué bastante. Y a Ricky y a Sebas. O sea, ya los conozco. Ya sé que puedo jugar. Yo todavía no tengo ningún juego. Pero, por ejemplo, ya sé que si me compro uno, puedo invitarlos a ellos y decirles, a ver, probemos este juego. A ver, que sea lo que Dios quiera. Y juguemos. Ya. O puedes llevarte aquí a Hero Quest, tomarte una foto jugando con ellos y sacarle pica a tus primas. Puede ser. Sí está guardado el Hero Quest. Así creo que se puede todavía. Entonces, a todas las personas, los teleoyentes, que les interesa en los juegos de mesa, y si por último no han estado nunca, no han tenido la oportunidad nunca de tener con quién jugar, les comento que pueden ponerse en contacto con Juegos de Mesa de Ecuador y seguramente van a poder formar parte de esta comunidad. Esto es acá en Quito, pero seguramente hay en Guayaquil. O sea, a Marco le va a quedar la tarea de averiguar en Guayaquil. Y enfaticemos que es en Quito y en Guayaquil, en Ecuador. Para nuestros amigos que nos escuchan de otros países, también déjenos en los comentarios, en su ciudad natal, en su país, qué cuentas de Instagram que sepan dónde hacen este tipo de juegos de mesa. Sí, tienen que saber, las personas que les gustan los juegos de mesa, que hay un universo... O sea, siento que se desbloqueó un nuevo nivel en mi vida, como si fuera un juego de PlayStation, un juego de Mario Bros. Encontré otro mundo donde puedo ahora jugar. Hay muchos tipos de juegos. Algunos les van a gustar más que otros. Las reglas pueden que les parezcan complicadas, pero cuando empiezan a jugar ya ni se dan cuenta. No, o sea, hay juegos que tienen muchísimas piezas y muchísimos tokens. O sea, incluso eso a algunas personas les parece... O sea, a mí, por ejemplo, me llama... Es como que visualmente me emociona más. Y a otras personas, en cambio, lo ven y dicen, ah, debe ser muy complicado. O sea, yo les invito a que si les gustan, en la ciudad en que estén, busquen cómo encontrar, con quién y dónde jugar. Que es lo que yo, a la final, me había dado por vencido hasta que casualmente encontré este lugar. Y en general, esto es un poco... Que no nos conformemos con que la vida nos ha hecho que no a algo. A la final, la vida no nos ha hecho que no. A la final, nosotros no hemos buscado suficiente. Yo creo que tenemos que buscar eso que nos gusta, que nos llama la atención. Así con todo. Entonces, esa es mi experiencia ahora en este nuevo mundo de los juegos de mesa. No sé cómo les llamen a las personas que juegan juegos de mesa. Yo etiqueto casi... Cuando tengo tiempo, me pongo a etiquetar y ordenar las cosas. Entonces, ayer etiqueté a todos mis nuevos amigos con una etiqueta en WhatsApp y les puse jugones. Entonces, no sé cómo nos llamemos o se llame a la comunidad de personas que hacen juegos de mesa. Pero bueno, soy parte ahora. Estoy empezando en esa nueva comunidad. Sí, quiero probar. Quiero ver qué tal. Quiero vivir esa experiencia. Aparte que igual es chévere porque conoces gente... Iba a decir gente rara. Pero no más que nada, no rara, sino... ¿Qué te pasa? Conoces diferentes tipos de personas que no solo tienen gustos afines a los tuyos, sino que puede que por ahí salga, no sé, un abogado. O un carnicero o un asesino serial. Verás, yo creo que... O sea, no quiero decir quién, pero creo que en la primera vez que yo jugué... La primera vez que fui a Día de Juegos y jugué... Yo creo que había un amigo que podría ser asesino serial. Era muy calculador, muy calculador. O sea, está bien si es asesino serial. Ojalá no mate mucha gente. O sea, me refiero a que haga lo que le dé la gana. No es mi problema. Pero su comportamiento a mí, a mí en mi cabeza decía Uy, este man que es frío y calculador que es. Yo diría que el man sí podría ser asesino serial. Es que claro, ahí tú también vas viendo la personalidad de cada persona. Hay personas que juegan muy como tratando de ganar, otros que son más chistosos, otros que están solamente viendo cómo consigues puntos. Eso me di cuenta también ayer. Que hay perfiles de personas que dicen bueno, ¿y cómo consigo los puntos? O sea... Esos son los que trabajan seguramente en contabilidad. No, verás que, por ejemplo, el juego dicen, dicen, ah, bueno, este juego trata de una historia de no sé qué. Y dicen, no, no, ya, ya, ya. Ok. ¿Y los puntos? Así. O sea, no ven otra cosa que cómo voy a ganar. Había un juego que se llama Avalon, que trata de... Ese me gustó bastante. Creo que ese... Pero lo malo es que... Ese es... Lo malo es que tiene que jugarse ese en bastantes personas. ¿Por qué? Pero jugamos... Ahí, por ejemplo, pude jugarlo entre... Éramos como ocho personas que jugamos ese juego. Entonces, el juego se trata de que al principio te dan una carta que tú tienes que guardar y secretamente con tu vida, donde tú sabes si eres un traidor o si eres fiel a la corte del rey Arturo. Ah, ya. Creo que era el rey Arturo, ya. Pero bueno, digamos que el rey. Yo en mi cabeza dije el rey Arturo. Entonces, todo el mundo sabe quién es. Y luego, por turnos, cada uno es el líder. Y el líder tiene que elegir a... Dependiendo de cómo va avanzando el juego, a tres, cuatro, cinco, en medida que van haciendo las rondas, hasta cinco personas, para que vayan a una misión. Entonces, yo elijo a, digamos, tres personas para que vayan a una misión. Y yo no sé si son traidores o si son héroes, digamos ya, o buenos, ya. Ellos, cuando yo les elijo para ir a la misión, ellos eligen una tarjeta que tienen cada una tarjeta de éxito o de derrota. Entonces, obviamente, secretamente, ellos me entregan a mí la tarjeta y yo las volteo. Y obviamente, si hay una derrota, la misión falla. Y eso quiere decir que en el tablero general que tenemos todos, quiere decir que tenemos una misión fallida. Pero eso quiere decir que entre ellos, esas tres personas, hay un traidor. Pero todavía no sabemos quién es. Ok. Entonces, el siguiente pasa y tienen que mandar otra misión. Esta vez es de cuatro personas, cada vez va aumentando la cantidad de personas. Y tienen, entre los demás, tenemos que ir viendo si descubrimos quiénes son los traidores. Lo interesante del juego es que si los descubrimos, más allá de acusarlos y decir, o sea, en el juego te dicen, ah, tú eres el... No puedes hacer nada hasta que se termine. O sea, no es que los puedes eliminar. Porque claro, el chiste es que si los eliminas ya, qué chiste. Pero por ejemplo, tú tienes que en tu cabeza, para cuando te toque ser líder, ir pensando, a ver, este man no, este man no, y mandar a los que tú piensas que son buenos. Porque al final, la última misión, dependiendo de la cantidad de personas, casi, o sea, en nuestro caso, ayer, ya teníamos dos misiones fallidas y dos misiones que habíamos avanzado. La última decía todo. O sea, si la última fallaba, perdíamos todos. Eso perdían los buenos, ya todos los que eran buenos. y el último, el último en enviar a la misión tenía que mandar un, o sea, con que mande uno malo, se perdía la misión. Ahora, hay una mecánica del juego, que es que cuando tú decides, tú dices, va Andrés, esperanza y cuchufla y a la misión, y a la misión, los demás votamos a ver si aprobamos o no aprobamos tu delegación. Ya, entonces eso se aprueba por mayoría. Pero ahí, es que, es súper chévere, porque ya, hablándolo, es diferente a que, claro, hay una serie de cosas, porque los malos, por ejemplo, pueden poner que, que rechazan sabiendo que están mandando solamente los buenos. Los malos sí saben quiénes son ellos, entre ellos, porque al principio del juego ellos se, se, se reconocen. Es una serie de cosas, es súper, jugamos una sola vez, pero fue como estar sentado así en, en la mesa esta de Juego de Tronos con, con todos los conspiradores ahí. Me, me, me parece chévere, para jugar entre bastantes amigos, es chévere, y es rápido, o sea, no es un juego que dura mucho. Ahora, si yo, por ejemplo, soy un traidor, yo podría hacer que la primera misión sea un éxito, para que me elijan en la segunda misión, y en la segunda misión, dañarla, y confundir un poco al resto, ¿verdad? También podría ser eso. Eso, eso, eso hizo alguien ayer, o sea, eso fue, eso hizo alguien ayer, porque perdimos, al final perdimos, yo era bueno, y perdimos, pero por ejemplo, yo me, hay que estar súper atento, porque yo escuché que, uno de los jugadores dice, a ver, pero entonces, los buenos pierden, si, si ahorita perdemos, entonces, cuando él dijo, los buenos pierden, ya sabes que él no es bueno, ajá, ajá, tú, tú, ya, entonces ya, ahí, tú puedes coger y decir, ajá, tú, tú eres, pero, hay que ver si los demás te creen, pero en cambio tú, cuando te toca ser líder, tienes que estar pendiente de, ya, este man no lo voy a mandar a la misión, claro, voy a mandar a estos otros, así, pero bueno, esa es una experiencia esta semana con los Juegos de Mesa, que eso fue, bueno, pasaron cosas esta semana que luego, ya ahorita el tiempo no nos da para que les cuente, se inundó mi cuarto, eso podemos hablarlo otro episodio, si quieren que les cuente cómo se inundó mi cuarto, a ver, primero que sepan que vivo en un cuarto piso de un edificio de 10 pisos, y mi cuarto se inundó, entonces ahí hagan sus hipótesis de cómo se inundó, porque hay gente que vio unas fotos o un video que les mandé, y piensan que por la lluvia, me decían, ay, es que llovió, le digo, no, no llovió porque vivo en un cuarto piso, y no solo que se inundó, o sea, tú viviendo en un cuarto piso, donde tienes tres pisos abajo, y no sé cuántos pisos arriba tuyos, o sea, tú estás en el centro centro, tú me contaste que no solo se te inundó, o sea, que salía agua del techo, sino que también agua del piso, en dos ocasiones distintas, bueno, es que tendría que contarlo, y ahorita no, ahorita si empiezan, realmente vamos a tener que hacer, para el próximo capítulo, ya saben, si quieren saber la historia, estén atentos al próximo capítulo, sí, bueno, eso pasó, han sido unos días complicados, porque tuve que como desalojar el cuarto, para que se seque, y de ahí volver a meter todo recién, y saben qué, es horrible, porque es como mudarse, o sea, sacar todo así al apuro, es como, yo cuando hablemos de eso, les cuento, porque tuve una serie de flashback, yo con otro evento, entre comillas, traumático, que tuve en algún momento, pero bueno, por mi lado, la moraleja de esta semana, es que no se rindan, con las cosas que les gustan, que si las buscan, las encuentran, en mi caso, la verdad, yo ya no lo busqué, pero el destino, o Dios, porque yo creo en Dios, quiso que yo encuentre, esa puerta, que no había podido abrir, y ya la abrí, y estoy entrando, y me siento muy contento, entonces, busquen, busquen, bueno, ahora es más fácil, tal vez es porque no busqué, o sea, es como que digo, ya me había cansado, buscar, pero ahora con el internet, es tan fácil, tal vez a ustedes les guste, la taxidermia, les guste, rellenar animales muertos, háganlo, si eso les hace felices, busquen animales muertos, con otras personas, y háganlo, y rellenenlos, y véndanlos en internet, ya, pero eso sí, no los maten a los animales, solamente, encuentren los animales muertos, y háganles la taxidermia, y tampoco, que estén tan muertos, pues no, o sea, que estén fresquitos, no van a coger uno, que ya lleva, cuatro o cinco días muerto, no sé, por ejemplo, yo tengo mis sospechas de esos, no sé si has visto esos pollitos, que están vendiendo, que se ponen en la cabeza, que incluso había el video de, ya, esos pollitos para mí, que son taxidermia, así que, tengo mis sospechas, esa es la moraleja, por mi lado, y por tu lado, bueno, por mi lado, como te digo, yo no soy tan fan de los juegos de mesa, pero me encantan las películas así de misterio, entonces quizás, es que como te digo, por ejemplo, este que me acabas de explicar, suena interesante como para jugar, entonces, quizás, sí le puedo dar una oportunidad, a este tipo de juegos, y como te comentaba, quizás empezando con algo mucho más sencillo, porque siempre que he escuchado de este tipo de juegos, sí veo como que son demasiado complicados, ya, y repito, creo que es lo que le pasaba a tus primas, yo siento que son demasiado complicados, este tipo de juegos, que me daría pereza, solo pensar en, como tú dices, cuando la persona esté recién armando el tablero, ya me daría pereza jugarlo, pero quizás si empiezas con este tipo de juegos, sencillos, o sea, mi moraleja es, que si te gustan las películas de misterio, pero no te gustan los juegos de mesa de misterio, le dejo una oportunidad, empezando con algo sencillo, sí, hay personas que me han escrito a mis redes, porque publiqué lo de los juegos de mesa, me dicen que estoy jugando, me pusieron, ya te veo que estás jugando Yu-Gi-Oh!, y yo le digo, no es Yu-Gi-Oh!, le digo, no has jugado juegos de mesa, me dicen no, ¿sabes qué? y hablando de Yu-Gi-Oh!, yo me acuerdo que tenía casi toda la colección de las cartas, Yu-Gi-Oh!, pero nunca jugué Yu-Gi-Oh!, yo las coleccionaba, era por los dibujos, pero a mí nunca me gustó jugar Yu-Gi-Oh!, o sea, pero supiste, o sea, yo nunca, nunca supe la dinámica, nunca me llamó tanto la atención el juego, como para yo, yo querer jugar, entonces yo veía la serie, y en la serie, obviamente, el juego no es, el juego real no es como en la serie, o sea, el juego real tiene otras reglas, la serie es en 3D, o sea, aparecen los monstruos, pero tal vez es eso, o sea, también nunca me animé a querer saber cómo se juega. Ajá, exacto, por eso te digo, o sea, yo, esos juegos así, como que nunca me han llamado la atención, ya te digo, a pesar de que tenía toda la colección, bueno, casi toda creo que tenía, de las cartas de Yu-Gi-Oh!, las tenía más por los dibujitos, que por, que por jugarlas, y de repente, también salían a la venta cartas especiales, limitadas, doradas, plateadas, no me acuerdo cómo era el chiste, pero hasta eso tampoco llegaba yo, no llegaba a ese punto. Yo también, por ejemplo, me compré Magic the Gathering, las cartas, que también son coleccionables, Magic también. Son super bacanes, eso sí jugué, y sí me pareció chévere, pero el punto era ese nuevamente, no tenía con quién jugar. Claro. Es más, me compré en ese momento, un mazo, que venían de dos colores, porque tú puedes, o sea, tienes que tener una tendencia con un color, para que la otra persona, o sea, para como darle las tarjetas a la otra persona, explicarle jugar, y tampoco funcionó. Ahora, de eso sí había comunidad en Guayaquil, ahí sí, no, no sé, me gilé, no, no, nunca busqué, nunca, nunca fue así, o sea, claro, siempre que soy una persona, tal vez eso tiene que ver con que soy una persona reservada, mi naturaleza es tener mis amigos, y si un amigo me presenta a otro amigo, entonces ahí se va abriendo el asunto. Para mí es más raro lo que estoy haciendo ahora, de ir a conocer gente a lo lo loco, así es, para mí, a lo lo loco. Y jugar con desconocidos. ¿Debería existir una especie de Tinder para juegos de mesa? Seguramente existe. Ah. Tal vez. Bueno, ahora sí, yo ya me despido, porque si no vamos a seguir hablando de cosas y cosas. Que tengan una linda semana, sea la que sea semana que sea en la vida de ustedes. No se olviden de comentarnos, suscribirse, compartir, ponernos sugerencias, en YouTube, en Spotify, y bueno, que la frita los acompañe. Coméntenos, déjenos en los comentarios si juegan, qué otros juegos de mesa juegan, recomiendenos alguno, a ver qué tal, a ver si me empieza a gustar esto. Y saludos a Gideon, saludos a nuestro fan que siempre nos comentan, y bueno, nos vemos, nos escuchamos, el próximo miércoles. Adiós. Juntos. Gracias por ver el video.